¿Qué es la paciente femenina de 20 años de edad? ¿Qué es la paciente femenina de 20 años de edad? En este caso, después de haber hecho un análisis exhaustivo con los diferentes métodos de imágenes que cuenta la institución, pudimos determinar que el defecto era anatómicamente elegible para ser cerrado con una técnica de mínima invasión a través de un dispositivo especial que se insertó a través de la región femoral. Pudimos reparar el defecto en 45 minutos de procedimiento de forma exitosa y la recuperación. Básicamente, la paciente, después del procedimiento, cambió de manera dramática su estatus clínico y ahora mismo se encuentra en plan de egreso 72 horas después del procedimiento. Quería agradecerle profundamente también a la Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe por haberme brindado su atención y haberme podido atender de tan buena forma y manera. También a todo el equipo de enfermeras y médicos que estuvo allí presente y me ayudó y me atendió por toda su paciencia y haber sido tan amable conmigo.